Música 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 Amigos de Grandes Ayunteportes, es un honor tener con nosotros el corredor de los Dodgers de Los Ángeles, Yaciel Yaciel, una temporada un poco difícil para ti, puesto que tuviste un tiempo en ligas menores por órdenes del equipo y el equipo tuvo muchas lesiones en el plantel grande perdiendo a su as, Clayton Kershaw. Dame un avance de la que tú piensas, ¿cierto? Y en el año 2016 Bueno, tuvimos para todos los competentes cuando tuvimos tantas personas lesionadas pero el equipo fue fuerte y se siguió preparando cada uno su posición y todas las cosas que podía hacer y entonces fue gracias a Dios y a toda la preparación que pudimos llegar a otro lado. ¿Cómo catalogas tu temporada? No, 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 no estuve nada bien no estuve algunas cosas de disciplina, estuve fui a AAA por esas razones y la preparación no estuvo 100% entonces este año pero al favor te digo que en una preparación sea mucho mejor y pueda jugar más juegos y la decisión que tome me pueda ayudar entonces ahí lo que estamos esperando es la decisión que vamos a tomar para el 2017 y salir a jugar en Facebook y hacer lo que hacía ¿Qué se puede esperar para este nuevo año? Estoy preparándome para hacer lo mejor y ayudar a los hoy a los al equipo que al final sea y hacer el cambio lo que sea prepararme estoy haciéndolo vine aquí a hacer algunos trabajos que tenía que hacer entonces aquí todavía son las primeras veces que bateo y estuve bateando y yo creo que vuelvo para regresar la entrenada aquí por varias semanas entonces me siento bastante bien como estoy esperando pero aquí al ESO entrame y vamos a estar mucho mejor preparados Al principio de la conversación hablábamos de lo difícil que fue la temporada para ti si tuvieras que resaltar un nombre de los veteranos del equipo de los Dodgers que siempre estuvo dándote apoyo siempre te estuvo llamando dándote consejos ¿Cuál sería ese? Adrián González me 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 ayudó en varias ocasiones después de en línea encima me estuve en el triple A me ayudó me ayudó siempre con la gorra del I6 en algún momento de tu vida podríamos verte aquí con ese glorioso equipo no creo que esa oportunidad se dé nunca y por qué tú miras a Elvira así ¿ya? El único que Elvira fue el que te dijo a ti que dijera esa pregunta ¿no? a mí no a mí no se te va a hacer difícil porque ellos no tienen no no quieran hablar con los dos yo les dije que querías guapos ¿vale? háblanos de esta invitación que tú le hiciste a los niños de la Fundación Manuel que nos está hablando ahorita al respecto que tenemos aquí con unos niños eh posando para unas cuantas fotos en el estadio No, esa fue una esa fue el principal que vine a Dominicana este año fue que vine a hacer como dirías unos regalos para la Navidad que una familia necesitaba y para empezar así la fundación mía de y la hice junto a Manny Mota y después tuvimos la idea de invitar a los muchachos aquí al terreno que no tienen la posibilidad de venir a estos terrenos a ver un juego de pelotas de estos grandes equipos entonces aquí ando con ellos aquí y vamos a ver un rato béisbol y a disfrutar esto este gran play-off sobre todo que te toca la primera bola en el partido si no se si llega porque hace rato no tiro ¿Has tenido la oportunidad de conversar con tu ex compañero de equipo Harley Ramesses? no no lo he visto estamos ahí estamos preparándose estamos enfocados en su trabajo para poderle ayudar a que su equipo gana el segundo juego un clásico mundial de béisbol por ahí se aproxima te gustaría jugar un tipo de uva ha habido alguna llamada la gerencia del equipo háblanos sobre eso eso no sabemos por lo menos por mi equipo no creo que pueda jugar aunque me gustaría ese es el sueño mío ahora mismo poder jugar por mi equipo lo que quisiera es jugar en el clásico sea por el equipo que sea si fuera por mi equipo estuviera más contento ¿de dónde nace el deseo de Jesse El Puig de representar a México en el clásico mundial? te vimos con esas vamos a decirlo así como decimos en dominicanas con esos amagas hace unos meses como estuve con México no pude no pude no pude no pude no pude jugar por mi país lo que quisiera es estar compartiendo con compañeros el compañero que estuvo en Cuba quisiera jugar con ellos pero si México me da la oportunidad pues si que yo pueda jugar jugar jugaría no es como algo que no me gustaría tener ese me gustaría jugar por mi país pero si México me da la oportunidad puedo jugar con ellos puedo defender los colores de México y también los colores de mi país porque siempre lo tengo en la sangre pero yo lo que quiero es jugar baseball ahora mismo mi vicina está jugando aquí en play pero los Dodgers no me dejaron imagínate no puedo ir contra ellos otra vez más por último muchos rumores de cambio en base de tu persona con los Dodgers que afectó algo en la psicología en la mente que pasaba por los cielos escuchaba esas cosas en los medios eso sí afecta un poquito pero ya ahora mismo lo que quiero es jugar baseball sea con los Dodgers que sea con otro equipo me da lo mismo pero lo que quiero es estar en un equipo ganarme el puesto otra vez más sea con los Dodgers sea con el equipo que sea pero lo principal es que tienes disciplina para poder lograr lo que tú quieres entonces es lo que tenemos que empezar ahora en el training y sea con los Dodgers si no toma la decisión de cambiarme tengo que costarme bien y ser mejor compañero pero si es con otro equipo igual tengo que empezar una vida nueva para seguir buscando disciplina y así ya por último un mensaje de exhortación del fin de año para todos los seguidores del béisbol todos los amantes y seguidores de Yacer Pue un saludo espero que hayan pasado todos una buena navidad ahora que pasen un buen año y tengan mucha propiedad salud y que yo los acompañe al final de este año en el año nuevo adelante todo el mundo y seguir trabajando en las cosas que tienen que trabajar para que puedan seguir ayudando a su familia en el futuro ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós!